Yucarnales, bienvenidos al último capítulo de la Ruta Campera. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que nos siguieron a lo largo de todos los episodios. Ustedes son un motor muy importante para hacer este tipo de contenido. A lo largo de nuestros capítulos visitamos un sinfín de lugares que nos hicieron saber lo privilegiados que estamos al haber nacido en esta tierra. De los municipios y comisarías que fuimos son Silam de Bravo, Sukila, Unuku, Salvai, Yashuna, Tatsibichenko, Tijolov, Tabi y Sotuta. Lugares donde pudimos aprender demasiado y donde les mostramos cenotes, museos, historia, cultura, trabajos y sobre todo cómo era vivir en la Casa Rodante. En cada lugar que visitamos hicimos nuevas amistades que sin duda llevaremos con nosotros para siempre. Si me preguntan a mí ¿valió la pena? Pero por supuesto que sí. Cada día, hora y segundo fue increíble. Las risas, las molestias, cada ocurrencia fue un toque mágico en esta aventura. Agradezco a mis amigos quienes fueron parte de esta miniserie. A Sam Larenas, Jesús Novello, Víctor Flores y a Gonzalo Herrera. También a cada uno de los patrocinadores que fueron parte fundamental para esta travesía. Innovatech Store, tu solución en tecnología, Servicel Sureste y Antimateria. No me queda más que decir nuevamente muchas gracias y que disfruten de este último capítulo de la Ruta Campera. Nos vemos en la segunda edición. Ahorita nos están regalando unos cuarzos igual genuinos de mucha energía. Qué padre está. Muchas gracias por darnos este tour. Ya lo estás viendo. Nos hemos trasladado a unos cuantos kilómetros, yo creo que dos de las grutas de Sotuta y nos encontramos en un lugar muy peculiar. Hemos visitado diferentes cenotes a través de nuestra gran ruta campera y pues hemos visto cenotes en parques, hemos visto en plazas principales, en muchísimos lugares. Y ustedes parecerán que estamos en una calle común y corriente, pero no. La casa que está a mis espaldas tiene un cenote adentro. Que su historia es algo increíble. Pues el señor quería hacer un pozo y al momento de detonar se derrumbó todo y descubrió un cenote adentro de su domicilio. Vamos a conocerlo para ver cómo está por dentro. Miren, ahorita estamos entrando en el interior de esta casa. Pareciera ser que estamos entrando al patio, pero vamos a descubrir algo muy insólito y que para mucha gente pues es muy atractivo. Y como podemos ver, ya hay personas bañándose en este cenote que se me hace muy, muy interesante. Amigos, ay, ay, mi paseta, me lo pocharon. Amigos, el cenote se llama Tsonotmis, que significa el gato. Y vemos que hay mucha gente que pues acude a refrescarse en el hueco, o sea, en el cenote, ¿no? Creo que hay tanto como gente local y hay gente que viene, que viene de fuera. Y nosotros pues igual queremos, ay, está acá abajo, mira, aquí hay que bajar para el cenote. Sí. Guay. Corrección, hace rato dije que iban a hacer un pozo, pero no, era sumidero y al momento de detonar, pues esto se derrumbó y creó este cenote que pues lo puedo ver desde aquí y se ve muy cristalina el agua. Esperemos llevarnos un buen sabor de boca. Cuéntanos un poco cómo se dio este o que este descubrimiento que estaban haciendo, cuánto tiempo tiene. Pues cuando descubrimos el cenote, se descubrió el 5 de mayo del año 2000. Estábamos haciendo una fosa séptica, estaba haciendo lo que es el desagüe, pues se desfondó. Oiga, cuando usted en ese momento vio que se desfondó, que descubrieron que había un hueco, ¿le dio miedo que el terreno o su casa se vaya para abajo? La verdad sí, se me dio miedo, pero como dos meses no podía dormir por el mismo temor de que pues se vaya a desfondar. ¿Cuánto tiempo pasó para que usted se armara de valor y bajara para bañarse? Pues fueron como dos meses más o menos, así pues me asusté mucho al verlo, pero ya después me fui acostumbrando. Veo que tiene una escalera de cemento y antes, ¿cómo bajaban en los principios cuando se había desfondado? ¿Cómo bajaban? Pues tenía hecho mi esposo una escalera lo que es de metal, metal así soldado con sus escalones de puro tablón, pero con el tiempo que pasa se va mojando y se va pudiendo lo que es las tablas. Y ahora cambiamos a la escalera que ahora tiene, que es lo de cemento. Y obviamente vieron expertos aquí o alguien les dijo, ¿sabes qué está seguro? Su terreno no se va a hundir su casa. ¿Alguien les dijo para que usted esté tranquila? Pues no, aparentemente no, simplemente por nosotros. Bueno, yo a mi persona pues pensé, digo, no creo que se desfonde porque veo que las piedras están muy gruesas. Pues si sabe Dios que me va a hundir, pues no lo hubiera puesto. Pues qué gran privilegio de tener un cenote en su casa. Creo que muchos yucatecos y a nivel mundial desearían tener una cosa o un cenote de este estilo. Es una bendición de Dios. La verdad, sí, pues así lo tomo de parte de Dios. Pues vamos a ingresar a ver qué tal está ahí abajo. ¡Frijoles! Pues ya descendimos, ahora sí que literalmente ya me bajé al pozo. Nada más que no voy a tomar esta agua porque hay muchos que se están remojando, pues es para bañarse y refrescarse. Y este es el famoso cenote Sonotmis de Sotuta, Yucatán, que pues también se lo recomendamos visitar cuando anden por acá cerca de Sotuta. Miren qué precioso está este cenote. Imagínense, pues la historia ustedes ya la saben, pero imagínense que están en su casa. ¿Ustedes les daría miedo que su casa se vaya a derrumbar? Vean esta hermosura que tienen, literal, abajo de su casa estas personas aquí en Sotuta. ¿Ustedes estarían a gusto con una belleza de esta magnitud? Estamos a punto de entrar al castillo de Nachico Com. Este era un caudillo que lideró a un grupo muy grande en la guerra de castas. Y vamos a poder acceder para documentarlo para ustedes porque han mostrado muchísimo interés en la Ruta Campera, en nuestras historias. Y gracias a eso, el presidente municipal nos concedió el acceso a este lugar porque no es abierto al público. Solamente ustedes van a poderlo ver junto con nosotros en la Ruta Campera. Así que vamos a entrar. Pues ahora sí empieza el reto, nuevamente acuñendo nuestra actividad física en estos lugares. La verdad es que es un lugar que no puede pasar desapercibido por el tipo de estructura. Se encuentra a un costado y enfrente del palacio municipal y pues como bien su nombre dice el castillo, pues esto pues tiene forma de un castillo. Entonces es imposible que no voltees a ver esta estructura, ¿no? La verdad es que vamos a ver cómo es por dentro y si nos llevamos un buen sabor de boca. Obviamente miren esta vista que tiene. Ahí podemos ver a mis espaldas la iglesia. Ahí están a Chico Com, que es el personaje que mencionó Sam hace unos momentos. Pero miren qué impresionante. Yo creo que cuando ves las fiestas de este lugar, desde esta altura se puede ver todo el baile. Pues miren a simple vista, el techo pues ya no tiene, se ha caído con el pasar del tiempo. Obviamente esas estructuras son muy antiguas y pues podemos observar que es de mampostería, ¿no? Antes no se utilizaba bloc, se utilizaban piedras de una forma exacta para darle esta esta forma de muro o albarrada como lo conocemos y pues ya perdió muchísima estructura por el pasar del tiempo. Este lugar por lo que pudimos leer fue hecho para pues este personaje combatiera con los españoles aquí mismo y pues tuviera unas batallas, ¿no? Para proteger a su pueblo. Entonces aquí me llama mucho la atención porque desde aquí igual se puede ver mucho del panorama. Digo, ahorita hay casas, pero yo creo que en la antigüedad pues era terreno y podías tener una visibilidad amplia para poder atacar, ¿no? Que este personaje aquí tuvo muchas luchas con estas personas. Más o menos estos eventos tienen como fueron en los años de 1540, 1550 por lo que pudimos investigar y es lamentable igual que no se remodele para hacer un lugar turístico porque como les voy a repetir llama mucho la atención y yo creo que puede dejar una derrama económica en este lugar. Frijoles, pues, es increíble todo el área, el terreno, la construcción de que es en Nachinco Com, pues tenía pues hoy sí que su castillo, por decirlo así, porque pues tiene las estructuras pues donde sus soldados vigilaban que viene, 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 o sea, todos los que intentaban ingresar durante la guerra, o sea, durante la guerra se los fusilaban a plomazos. De este lado me llama la atención que hay como un tipo noria, no sé si es una noria o un pozo. Hasta lo vamos a jambajar a ver. Aquí abajo Vamos a continuar, miren, como pueden ver, pues les digo, el terreno es muy grande, ahí se puede ver una caseta de vigilancia en la esquinita y pues sí, realmente estaba muy vigilado el lugar, ¿no? Y me imagino que el pozo que está allá, pues es el que alimentaba, ¿no? Pues para el agua, para bañarse, para tomar, pues estamos hablando que en ese tiempo pues no existía el agua purificada, ¿no? Obvio, más que yo tomo pura alcalina ahorita. Ay, muchachos, necesito, necesito hacer ejercicio. Se cayó el cochino. Se cansó el cochino. Sí, amigos, efectivamente es un pozo, pero pues por lo que veo, ya está seco, ya no tiene agua, está muy, muy seco, mejor, peor que mi ex. Este era el pozo donde almacenaban el agua para que ellos pudieran tomar, beber, bañarse, lo que ellos quisieran. Y tenemos otra casetita de vigilancia. ¡Mah! Están rajando trago allá. Tremendo el imperio y el castillo de Chichín Cocón, en Sotuta, Yucatán. Y estas fortificaciones, estas cosas que vemos en las esquinas, son muy comunes y eran puntos de vigilancia de donde se avisaba o se avistaban a los enemigos. La batalla de castas fue una guerra muy sangrienta que duró más de 50 años y por eso había este tipo de fortificaciones donde los mayas casi sacan a los europeos, que no se logró gracias al apoyo del ejército trigarante. Yucarnales, pues ahorita ya nos encontramos casi en la recta final de esta travesía de la ruta campera. Visitamos diferentes municipios, comisarías y muchísimo, muchísimo de lugares mágicos. Ahora nos estamos dirigiendo a San Crisanto, nuestro destino que fue como que el inicio de todo esto y pues es la primera vez que estamos tomando carretera pues de noche. No habíamos manejado de noche por temas de seguridad y es un poquito más complicado porque pues las dimensiones del camión, como siempre lo estuve mencionando, pues es un poco complicado, ¿no? Pero sin embargo, la pasamos muy bien. Contentos y a la vez también tristes porque ya se acabó esta aventura. Estamos viajando de noche en nuestra recta final. Es una sensación distinta viajar de noche, habíamos estado solamente viajando de día. Estoy muy contento de haber hecho este proyecto y también muy contento de que lo hayan aceptado. Yo sé que les va a gustar lo que les estamos mostrando. Esos lugares que visitamos, esos municipios desconocidos, solamente son una pequeña parte de todo lo que tiene Yucatán por ofrecer. Solamente estamos hablando de Yucatán. Imagínense todos los lugares, todos los rinconcitos que tiene nuestro país por descubrir. Solamente es una pequeña muestra. Y esperamos su apoyo, que lo compartan con sus amigos, con todos sus seguidores para que podamos llegar a más gente y sigamos haciendo este tipo de proyectos que benefician a muchas personas. Frijoles, me voy a tomar este pedacito de video que están viendo ustedes para hacerlo serio. Estoy pendiente porque me estoy lleno de copiloto de Vic y me da miedo que choque el pelanaje y yo no llegue a mi casa. Estamos llegando a la fase final. Todo lo que inicia tiene que terminar. Este proyecto lo iniciamos muy entusiasmados. Vivo muchas experiencias, viven muchas cosas juntos, las dormidas, todo, a la hora de la comida, todo, todo. Y la verdad sí, sí me pone un poco triste y nostálgico porque pues quieras o no te acostumbras al círculo que te rodea. Creo que trabajar con Eduardo, con Sam, ya cuéntame más. Que ellos traen un contenido de concepto diferente y pues yo creo que tratamos de hacer un poco divertido todo esto. Creo que esa es mi presencia aquí y pues igual los hice reír a ellos y pues también ustedes en los episodios que ya vieron, ¿no? De todo corazón, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, que somos la península de Yucatán. Muchas gracias amigos y un beso en el fundío. No voy a decir que es una decepción, pero sí sé que es difícil hacerlo. Y cuando yo soñaba con tener un camper, una casa rodante, decía pues ya con eso está todo solucionado porque pues tienes tu casa andando, pero tiene muchísimos retos. La luz, el agua, a pesar de que el camper cuenta con todo eso, pues hay que estarlo renovando y consiguiendo. Y cuando llegas a lugares despoblados o de poca población, los servicios son deficientes, todavía no tienen servicios de luz y de agua como en la ciudad. A veces la luz se va, no hay señal. Entonces hay muchísimos detalles que hay que afinar para poder tener realmente una vida así, en un camper. Sin embargo, una aventura como la que hicimos hoy de unos cuantos días es una excelente idea. Ustedes si tienen ganas de hacer algo así, propónganselo, armen un proyecto, júntense con amigos y van a ver que van a poder hacerlo. Y va a ser una experiencia que nunca, nunca se van a arrepentir de haber hecho y que se van a acordar toda la vida. Yo me voy a acordar toda la vida de este viaje, de haber conocido nuevos amigos, de haber conocido muchísima gente y lugares que sé que ahí van a estar. Tal vez nunca regrese otra vez a esos lugares, pero estoy contento de haber llegado y de haber conocido. Estoy triste de llegar al fin de la ruta campera, pero ni modos, ¿qué más? Sin embargo, bien disfrutado y bien gastado todo lo que ya invertimos en este viaje. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya? Amigos de la ruta campera que estuvieron siguiendo todos los episodios, hemos llegado al final de esta travesía. La verdad es que nos la pasamos increíble, visitando diferentes comisarías y pueblos, descubrieron cenotes, gastronomía, cultura, la gente nos trató súper bien en todos los lugares que estuvimos. Y no me queda más que decirles a todos ustedes que estuvieron siguiéndonos paso a paso en esta travesía. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Amigos de todo corazón, de parte del creador de contenido comediante, pues sé lo que cobran. Es una frase que van a ver más adelante, creo que a ver si sale. No, no va a salir, ¿verdad? Bueno, estábamos cotarreando. Ah, no, no va a salir. Amigos, sin más que decirles, muchas gracias por seguirnos en estos capítulos. Pero como les dije hace ratitos, todo inicio tiene un final. La pasé chido con el Vic, con el Sam y pues a Youkarnal, pues que ya lo conozco y habíamos trabajado a veces juntos. Gracias y pues esperen la segunda edición. Pues digo, la realidad es que se siente un pequeño ambiente de nostalgia. O sea, fueron cuatro días donde vivimos de todo. De entrada, desde el primer contacto creo que hubo muy buena química. Nos tocó dormir juntos. Fuimos a lugares donde nos sorprendimos todos por igual. La gente nos trató de maravilla. Hasta experiencias paranormales vivimos y todo en cuatro días, ¿no? Entonces creo que yo todas esas emociones y esos sentimientos, pues crearon un vínculo. Estamos ya pensando en la segunda y tercera edición. Entonces, pues bueno, nada más agradecerles a todos por también la oportunidad de convivir con ustedes. La oportunidad de ser parte de la ruta. Y pues bueno, siempre con mucho cariño me despido. Me pueden buscar como Tivevico. Yo no soy creador de contenido, pero pues bueno, el que quiera echar el cotorreo, pues ahí estoy en redes, ¿sale? La neta, una de las mejores experiencias que he tenido aquí en Yucatán. Es difícil encontrarse con creadores que tengan esa misma pasión por descubrir nuevos lugares, nuevas experiencias. Y la neta es que me la pasé muy chido. Gracias a Lalo, que él fue la idea creativa en este proyecto, el que me invitó. Y la neta, pues lo disfruté muchísimo. Recorrido en municipios muy rápido, yo normalmente lo hago más lento. Y esta vez fue una bomba de creación para todos. Así que se vienen un montón de videos. Apóyennos, compartiendo, dándole me gusta. Porque de esa manera nosotros podemos seguir haciendo esto, que es llegar a toda la gente que está ya olvidada en los municipios de Yucatán. Lejos de todo el turismo. Entonces hay que apoyarlos también a ellos. Y dándole difusión a esto que estamos haciendo, nos ayudan bastante. Pues igual alguien muy importante para esta travesía. Un personaje. Fue el dueño del camper aquí en San Crisanto. Juan Manuel, quiero hacerte una pregunta. ¿Tuviste miedo de rentarnos el camper más que nada a la confianza? Todos los días y noches rezaba por ustedes y por el camión que estuviera todo bien. Que no les pasara nada para no tener que ir hasta allá a buscarlos. Pero pues qué bueno que les fue bien. Oye, para la gente que nos está viendo y que vio toda esta travesía. ¿Dónde te pueden contactar para en dado caso que quieran rentar esta chulada? Se robaron un camper en San Crisanto. Tenemos el momento exacto donde este tipo se lo lleva. Tenemos un camper que lo rentamos para fines de semana, en este vacacional. Se rentó el camper por cuatro días y él empezó a mandar mensajes yo el sábado. Y ya me contestó y me dijo que no, que no me va a gastar nada. Que ya lo había vendido y que no sé qué. A mí ya le metí denuncias, di fotos. No es solo el vehículo de Don Juan, sino es su herramienta de trabajo. Ya que lo renta para tours, pateos y demás. Anda buscando a este chavo y su acompañante hasta por debajo de las piedras. Porque se fugaron con pruebas. Falta una persona. Entonces vamos a hacer un pequeño corte para hacer cambio. Esta persona fue una parte muy importante y creo que esencial y creo que de lo mejor, de las más importantes. A nivel de ustedes. Sí, así que pues nada más y nada menos que Tecolot Filmmaker. Que creo que fue, la verdad, una pieza muy importante. Estuvo ahí, literal fue el que más trabajó en toda esta ruta y quiero que nos digas cómo te la pasaste. Y cuál es la experiencia, porque casi nunca háblate, Colot. La verdad fue algo muy genial, muy caótico. Mucho dolor de cabeza, mucho desmadre, wey. Me hartaron, estuve hasta la chingada de usted, wey. Pero pues fue una experiencia muy buena. ¿Lo disfruté? Sí, sí lo repetiría, wey. Y pues me llevo unas buenas amistades el día de hoy. Pues ya está, nos despido. Yo me despido con la frase célebre. Recuerda que donde estés y donde te encuentres, yucarnalízate. Porque ser yucarnal es lo de hoy. Nos vemos en una próxima edición de la Ruta Campera. ¡Hasta la próxima! ¡Huuuuh! 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 ¡Huuuuh!